Bellezas tropicales, mi amor, yo sé que ustedes ya han visto que Larana se iba a meter a la maquinita de My Cosmetic Surgery porque si antes me faltaba de pronto un ingrediente para triunfar en las grandes cámaras, mi amor, ya lo tengo. Y hoy se cumplen 24 horas de mi cirugía, o yo creo que hasta menos, porque la cirugía fue como eso de las 11, 12 del día, o sea que llevo como 18 horas y me siento genial, no les voy a mentir, obviamente todas las personas que han pasado por un procedimiento, obviamente, mi amor, tetita, las boobies, se siente presión, como incomodidad más que todo como para sentarte, sentirte cómoda, pero dolor, la verdad, yo no he experimentado demasiado, yo me he tomado el Tylenol, pero como para prevenir un poquito, pero no, no he sentido nada, no me ha dado fatiga, ni vómito, ni absolutamente nada y me siento súper bien y estoy con mi enfermera, que ella ya fue la encargada de ver cómo va todo, cómo van los senos, cómo van las áreas del lipo que me hicieron, obviamente con un poco de inflamación porque pues fue ayer, antes, mi amor, yo no imaginaba que iba a estar así, yo pensé que iba a ser peor, yo tenía, la verdad, me había cogido un ataque de paniquito, que yo decía, ¿cómo iba a hacer esto? pero ahora yo digo, mi amor, me tardé una eternidad en hacerlo, cuéntame, bueno, ¿cómo me viste? Pues para que la gente sepa un poquito como... Ya, bueno, en realidad, sí, para tener 24 horas te ves muy bien, que ni siquiera tienes las 24 horas porque hoy hasta el 12 del día no vas a tener tus 24 horas ni operadas, como tú mismo le piste, tienes un poco de inflamación, es normal en este primer día, pero toda la inflamación que tienes es lo que tiene que pasar en un día de hoy, ni siquiera tienes tus 24 horas, el albigo también está bien, si algún moradito yo te ves, porque yo creo que es normal que ni siquiera tienes tanto, como ya te di las instrucciones, no levantar los brazos por encima de los hombros, eso no lo vas a hacer el 15 días, debes dormir reclinada por 15 días, en un momento no vas a dormir de lado ni boca abajo, no hacer fuerza, ponerte tu fajita para el albigo, que la vas a usar por tres meses, usar tu vacía por tres meses, hacer todo como el doctor lo indica, y todo va a estar bien. Ok, algo que de pronto preguntan mucho y que yo sé que es duda para muchas personas, como que, ¿hasta cuándo debes tomar la medicina? Porque de pronto muchas personas dicen, bueno, yo ya en tres días me siento genial, yo la voy a parar, o en dos días ya soy sensacional, ya la paro, no. No, la medicina es algo muy importante, el doctor además va a mandar unas pasillas para el dolor, para que ustedes puedan recuperarse mejor, le va a mandar el antibiótico que es muy importante, y el doctor siempre se los va a mandar la cantidad exacta que él quiere tomar, y eso puede variar de una paciente a otra, puede ser de 7 a 10 días, pero ustedes se van a tomar ese antibiótico los días, la cantidad que le dieron, o sea, esa es la cantidad que el doctor quiere tomar, quiere que ustedes tomen, y además es para prevenir infecciones, o sea, que no es que lo necesites, o no es que tengas una infección, sino que es para prevenir, así que es muy importante, no se lo dejen de tomar, y tómense la cantidad que el doctor les manda. O sea, cuando terminen ya no vayan a comprar más, que eso ya fue suficiencia para usted. Ok, ay, qué más, es que son muchas preguntas, bueno, ¿yo cuándo puedo volver a piscina? Yo quiero ir a mostrar, mi amor, en la playa, los nuevos atributos que me dio la maquinita, de huecos, me dijo alguien, porque eso fue lo primero que pregunté. Sí, buena pregunta, esa pregunta la hacen mucho, pero preferentemente después del mes, para que todo esté bien cicatrizado, que ya tus heridas estén bien sanitas, los punticos de la lipo, así que preferentemente los doctores quieren que ustedes vayan a piscinas, a playas, después del mes. Ah, ok. Y otra cosita, en cuanto a la inflamación, ¿qué se experimenta? Por ejemplo, yo los tengo bien inflamados, y no quiere decir que así me van a quedar, así de grandes, ellos me van a bajar. Exactamente, y no es que bajen tallas, porque a veces la paciente se preocupa, lo quiero más grande, lo quiero más pequeño. La inflamación es lo normal que tiene que pasar a caballito de operar, y va a ir bajando poco a poco, y tiene todo un mes para que baje. Ok, bueno, pues yo creo que ya estamos cubiertos con todas las preguntas que a uno le surgen durante este proceso. Yo los invito a todos y a todas las personas que se quieran hacer un cambio, por ustedes mismos, háganlo, háganlo, porque de verdad que no hay nada más que te dé una satisfacción tan grande, y que te vas a sentir contento, y como que cumpliendo con algo que querías hacer desde hace mucho tiempo. Así que, no les dé susto, están en excelentes manos, el doctor Llorente, mejor dicho, yo me le quito el sombrero, porque una mano suave, o sea, yo nunca me había operado antes, pero ahorita yo creo que para morir, que tendría que estar, yo estoy súper bien, y se lo agradezco enteramente a él, de verdad que la evaluación fue excelente, las recomendaciones que me dio, como que te pruebe las diferentes tallas para saber qué es lo que está bien para ti, es muy bueno, las diferentes opciones de introducir el emplante que te da son magníficas, porque, por ejemplo, me dio la opción de ponérmelo por la axila o por la oreola, y yo creo que muchas personas de verdad podrían tomar diferentes opciones, y nada, pues mi amor, en resumidas cuentas, háganle y llamen el número de la belleza a My Cosmetics Surgery Miami, al 305-264-9636, y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636, My Cosmetics Surgery, Bye. Bye.